La Rocola Que te marchas, dices que te marchas, que ya no quieres saber nada de mí Que tú pensaste que yo no me di cuenta, que tras de ti había un nuevo amor Solo jugabas al decirme que me amabas, y al darme vuelta me dabas mil puñaladas Ahora regresas triste y arrepentida, diciendo que no sabías lo que hacías Ahora pretendes querer volver conmigo, hoy dices tú que soy el hombre de tu vida Ahora es muy tarde, entiende y es muy tarde, tú no mereces ni un poquito de mi amor No me haces falta, para nada me haces falta, tú no mereces ni un poquito de mi amor Ya ves mujer, para nada me haces falta, con sentimientos baldurías Solo y triste sin tu amor, pensando en tus besos Hoy volví a pensar en ti, hoy volví a sentirme solo y triste Porque aún me hacen falta tus caricias, porque aún me hacen falta tus caricias Si en tus besos hubo amor y en tu pecho comprensión A este loco corazón tú le haces falta Si en tus besos hubo amor y en tu pecho comprensión A este loco corazón tú le haces falta Yo por ti perdí mi paz, no me importa si hago mal En decir que por tu amor estoy sufriendo Yo por ti perdí mi paz, no me importa si hago mal En decir que por tu amor estoy sufriendo Y que importa si hago mal, si por tu amor estoy sufriendo Si en tus besos hubo amor y en tu pecho comprensión A este loco corazón tú le haces falta Si en tus besos hubo amor y en tu pecho comprensión A este loco corazón tú le haces falta Yo por ti perdí mi paz, no me importa si hago mal En decir que por tu amor estoy sufriendo Yo por ti perdí mi paz, no me importa si hago mal En decir que por tu amor estoy sufriendo Y si acaso me recuerdas Y si acaso me recuerdas, aquí te estaré esperando Como sufrido recordando nuestro amor De los momentos que vivimos tú y yo Y si hasta ayer disfrutabas de mi amor Con gran cariño te entregué mi corazón Con tus besos y caricias prometías Ser mi amor hasta el final de mi existir Ser mi amor hasta el final de mi existir Desesperado con lágrimas en mis ojos Hoy te pregunto qué pasó con nuestro amor Desesperado con lágrimas en mis ojos Hoy te pregunto qué pasó con nuestro amor Ahora me dicen, olvídate de mí Sin importar que me dejas padeciendo Es que no puedo, por Dios que no puedo Es imposible borrarte de mi mente Es que no puedo, por Dios que no puedo Es imposible borrarte de mi mente Con sentimiento, Jorjito el roconero Y a los años están pasando Y nuestro amor se va terminando ¿Por qué no puedes perdonar mi traición? ¿Por qué no entiendes que todo fue un error? ¿Por qué no entiendes que te amo todavía? ¿Por qué no puedes perdonar mi traición? ¿Por qué no entiendes que todo fue un error? ¿Por qué no entiendes que te amo todavía? ¿Por qué no entiendes que todo fue un error? Como las flores del jardín se marchita Y como el viento a la distancia va muriendo Así se ha ido terminando nuestro amor Porque no entiendes que todo fue un error Porque no entiendes que te amo todavía Así se ha ido terminando nuestro amor Porque no entiendes que todo fue un error Porque no entiendes que te amo todavía Música Y los años van pasando Y nuestro amor se va terminando ¿Por qué no puedes perdonar mi traición? ¿Por qué no entiendes que todo fue un error? ¿Por qué no entiendes que te amo todavía? ¿Por qué no puedes perdonar mi traición? ¿Por qué no entiendes que todo fue un error? ¿Por qué no entiendes que te amo todavía? Música Que no, que no, que no Que no, otra vez, que no Otra vez que su amor me negó Mi sufrimiento no le importó Otra vez que su amor me negó Mi sufrimiento no le importó Música Pero esta experiencia me enseñará A valorar a una mujer Pero esta experiencia me enseñará A valorar a una mujer Pero de qué valen si ya te perdí Solo Dios podrá cambiar en ti La decisión de no volver Solo Dios podrá cambiar en ti La decisión de no volver Escucha mi triste canción Mi lamento Quiero que sepas mi dolor Quiero que sepas mi dolor Mi sufrimiento Escucha mi triste canción Mi lamento Quiero que sepas mi dolor Mi sufrimiento Te canto con el corazón Vida mía Con lágrimas de dolor Por tu ausencia Extraño tu tierno mirar Tus besos Mi dulce amor Quisiera verte de nuevo En mis brazos Extraño tu tierno mirar Tus besos Mi dulce amor Quisiera verte de nuevo En mis brazos Música Dime cuando volverás mi amor No puedo seguir viviendo sin ti Dime cuando volverás mi amor Dime cuando volverás mi amor No puedo seguir viviendo sin ti En mi vida solo hay dolor Tristeza y soledad Mi alma está muriendo en silencio Extraño tu tierno mirar Tus besos Mi dulce amor Quisiera verte de nuevo En mis brazos Extraño tu tierno mirar Tus besos Mi dulce amor Quisiera verte de nuevo En mis brazos Música 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 Dime por qué Dime por qué Dime por qué Tú me has cambiado por otro cariño Dime por qué mi amor Dime por qué razón Tú me has cambiado por otro cariño Dime por qué mi amor Dime por qué razón Tú me has dejado por otro cariño Yo no comprendo el porqué de su abandono Si bien sabías que te amaba con delirio Y ahora solo quedarán bechos recuerdos De los que nunca tú jamás olvidarás Dime por qué, dime por qué Me has cambiado por otro cariño Dime por qué mi amor, dime por qué razón Me has dejado por otro cariño ¿Sabes qué? El que ría el último, ría mejor ¡Consentimiento, Jorjito el rocolero! Dime por qué, dime por qué Tú me has cambiado por otro cariño Dime por qué mi amor, dime por qué razón Tú me has cambiado por otro cariño Dime por qué mi amor, dime por qué razón Tú me has dejado por otro cariño Yo no comprendo el porqué de su abandono Si bien sabías que te amaba con delirio Y ahora solo quedarán bechos recuerdos Y ahora solo quedarán bechos recuerdos De los que nunca tú jamás olvidarás Dime por qué, dime por qué Dime por qué Me has cambiado por otro cariño Dime por qué mi amor, dime por qué razón Tú me has dejado por otro cariño Tú me has dejado por otro cariño Cada mañana pienso en ti Cada mañana lloro por tu amor Solo pensando que dejaste de ser mía Cada minuto voy muriendo de dolor Solo pensando que dejaste de ser mía Cada minuto voy muriendo de dolor Pensaste que no iba a sufrir Creíste que me olvidé de ti Jamás logré borrarte de mi mente Jamás lo juro, jamás mi amor Jamás logré borrarte de mi mente Jamás lo juro, jamás mi amor Con sentimiento, Osvaldo Díaz Otra vueltecita, Javier García Ahora que no tengo tus besos Ahora que no tengo tu amor Me arrepiento de todo lo que he hecho Daré a mi vida porque tú regreses Soy culpable, mi amor Soy culpable Lo reconozco mi bien Y por mi error pagaré mi traición Soy culpable, mi amor Soy culpable Lo reconozco mi bien Y por mi error pagaré mi traición Y por mi error pagaré mi traición Te quiero, te amo, vida mía Te quiero con el corazón Te quiero, te amo sin medida Sin ti no podré ser feliz Contigo conocí el verdadero amor Tú me enseñaste a amar Contigo conocí lo que es felicidad No quiero verte sufrir Adiós le pediré Que vuelvas pronto a mi lado Que vuelvas pronto a mi lado Nadie valora lo que tiene Hasta que lo siente perdido Eso que sucedió Fue una equivocación Que me ha hecho comprender Que tú eres mi amor Eso que sucedió Fue una equivocación Que me ha hecho comprender Que tú eres mi amor Música 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 Nada Nada quieres saber de mí Dime cuál es el motivo ¿Por qué? Si dijiste amarme a mí ¿Dónde está lo prometido? ¿Por qué? Si dijiste amarme a mí ¿Dónde está lo prometido? Música Si nunca tú me quisiste ¿Entonces por qué juraste? Prometiéndome amor eterno Y por nada en el mundo dejarme Y mira como me pagaste Lástima que seas así Si por otro amor me desprecias Vete que no he de sufrir Y mira como me pagaste Lástima que seas así Si por otro amor me desprecias Vete que no he de sufrir Vete que no he de sufrir Pero verás Que el tiempo pasa En la belleza no te debes de confiar Porque la belleza es una flor en el campo Que tarde o temprano se tiene que marchitar Pero el sentimiento De aquel hombre noble Que por ti suspira siempre vivirá Cuidando tus besos Cuidando tu vida Como luz divina por ti reinará Por eso me apena que tanto cariño De aquel que te ama supiste despreciar Dios quiera que nunca Por ese tu orgullo Sea una condena que tengas que pagar Dios quiera que nunca Por ese tu orgullo Sea una condena que tengas que pagar Música Música Aunque yo sufra Aunque yo llore Nuestro cariño se terminará Tuvimos años De amarnos con el alma Pero ha llegado el momento final Nunca más coparas esta boca Nunca más Nunca más serás dueña de mi Nunca más besarás estos labios Tanto tiempo que me has hecho sufrir Nunca más coparas esta boca Nunca más serás dueña de mi Nunca más besarás estos labios Tanto tiempo que me has hecho sufrir Música Yo que creía En todas tus palabras En todas tus palabras Cuando dormías En mis brazos yo llamé Pensé llevarte Al altar como tus mandas Verte de blanco Pero todo se acabó Nunca más Nunca más coparas esta boca Nunca más serás dueña de mi Nunca más besarás estos labios Tanto tiempo que me has hecho sufrir Nunca más Nunca más coparas esta boca Nunca más serás dueña de mi Nunca más besarás estos labios Tanto tiempo que me has hecho sufrir Nunca más Nunca más Tanto tiempo que me has hecho sufrir Nunca más Tanto tiempo que me has hecho sufrir Música ¿Por qué me dejas solito en este mundo? Sin tener un amor que tanto anhelo Tú te alejas ¿Por qué me dejas solito en este mundo? ¿Por qué me dejas solito en este mundo? Sin tener un amor que tanto anhelo Tú te alejas, me desprecias y me humillas No comprendes el amor que por ti siento Tú te alejas, me desprecias y me humillas No comprendes el amor que por ti siento Música Con otro amor te haría fácil olvidar Todo el cariño que un día te entregué Con otro amor te haría fácil olvidar Todo el cariño que un día te entregué Y aunque tú quieras olvidarme para siempre Donde te encuentres siempre pensarás en mí Y aunque tú quieras olvidarme para siempre Donde te encuentres siempre pensarás en mí Música Música Si ya tomaste la decisión De no seguir más conmigo Yo no quiero llorar por tu amor Ese dolor partirá mi corazón Yo no quiero llorar por tu amor Ese dolor partirá mi corazón Música 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 Voy a ser mujer ajena, que sea comprometida Si todo esto es prohibido, entonces por qué la vida Me ha dado la experiencia de haberla conocido Yo no sé, pero me gusta y su belleza me enloquece Por eso, linda señora, quiero tenerla conmigo Que Diosito me perdone aquel delito cometido Pero de esta bella reina quiero ser su nuevo dueño Que Diosito me perdone aquel delito cometido Pero de esta bella reina quiero ser su nuevo dueño Voy a dejar de llamarte Voy a dejar de pensarte Y así verás que muy pronto Me habré olvidado de ti Yo sé que tarde o temprano Tú llorarás por mi amor Pero no más vale que olvides Que alguna vez fui tu amor He decidido vengarme Y pagarás diez por una Y aunque me llames cobarde Pronto dejaré de amarte Y aunque me llames cobarde Muy pronto dejaré de amarte Con sentimientos valdo días Yo sé que tarde o temprano Tú llorarás por mi amor He decidido vengarme Pero más vale que olvides Pero más vale que olvides Que alguna vez fui tu amor He decidido vengarme Y pagarás diez por una Y aunque me llames cobarde Pronto dejaré de amarte He decidido vengarme Y pagarás diez por una Y aunque me llames cobarde Pronto dejaré de amarte Yo sé que tarde o temprano Tú llorarás por mi amor Pero más vale que olvides Que alguna vez fui tu amor He decidido vengarme He decidido vengarme Y pagarás diez por una Y aunque me llames cobarde Pronto dejaré de amarte Yo sé que tarde o temprano Tú llorarás por mi amor Pero más vale que olvides Que alguna vez fui tu amor